¡Gracias por ver el video! Y su humilde servidor, Jacomo Ríos Hoy hablaremos sobre la discriminación en las redes sociales Para empezar, tenemos que saber el concepto de la discriminación ¿Alguien quiere acotar algo? La discriminación es toda expresión, acción discriminatoria a través de las redes sociales Ya sea el racismo, xenofobia, homofobia, machismo, gordofobia, etc. La discriminación es cualquier trato de tipo de maltrato hacia un grupo de personas o sea menos de la persona Exacto, eso también podemos verlo, por ejemplo, en las redes sociales Pero está muy en moda que todos puedan decir, estudiándose en libertad de opinión Exacto, la fenomenal libertad de opinión Y eso a veces tiene una pregunta Si los comentarios oídos en las redes sociales recaen en la discriminación Es un tema muy tocado actualmente Mucho confunde lo que es la libertad de expresión Y lo que puede ser, a llegar a ser la discriminación Exacto, ponemos en la defensiva en que es lo que yo pienso ¿Qué quieres tú para decirme en lo que yo tengo que poner? Entonces, tenemos que concienciar y saber ¿Qué es discriminación y qué es libertad? Pero también tenemos que ver un tema La discriminación es apartar o excluir a la persona En sí, lo que nosotros hacemos, en las redes sociales, muchas veces es Que no tenemos la empatía con el tema O sea, digamos, nosotros simplemente escribimos cosas malas para llegar a las personas Exacto, y ahora estamos hablando por él Pero si llega él a la gente Exacto, tenemos que saber también que lo que digamos Como en tantas sociales, se va a propagar rápidamente Y también se confunde el hecho que tú lo escribes Si no, la persona puede, como es selecto, puede representar de otra manera No oyendo a la persona Y se puede leer de otra manera Lo que se tiene de la libertad de expresión es Dar tu opinión, pero siempre respetando a otras personas Creo que vuelve discriminación cuando llegas al punto de ofender, de atacar De que una persona pueda enfrentar de esa forma No depende de ti Y es capaz que hiciste decir algo Pero esa persona, en fin, se le ofendió Lo que interpretó, eso lo recuerdo Exacto, puede ser También tenemos que empatizar, en denunciar En saber que está mal Y qué podemos hacer para que no Sí, ya que actualmente la sociedad es muy discriminatoria Y un poco de tema de este sería Las consecuencias que se atrae, como pueden ser los suicidios Lo normalizó tanto que no se dan cuenta de los peligros que pueden llegar a ser algunas personas También podemos decir que al empezar a concientizarlo puede que también se vea que cualquier tipo de estos Y no sea también respondido con la misma intensidad de odio Si uno es una persona que lo hace, al no saber cómo llegando a cabo Lo... Por lo que genera más odio Exacto, respondemos con más odio Bueno, este llamado del odio Este... Genera una ola actualmente en las redes sociales Que de verdad afecta Y acá, con un dato, dice que Cerca del 1% entre jóvenes De 15 a 26 años Recaen No, recaen Toma la decisión de Ideas clásicas Como el suicidio Todo esto, por una ola de odio Que se genera a partir de un comentario Que a lo mejor, como persona, no lo quisiste hacerles acuerdos Pero la otra persona lo interpretó No, es que no se trata tanto de interpretación Que nosotros, el erismo, o que nosotros pensamos Y... A veces lo que pensamos no está bien O... No siempre está bien Y no es correctamente El tema es que hay... Cosas que pueden afectar a las demás personas Y... La función de las redes sociales Ha cambiado No El propósito de las redes sociales Antes era... Eh... Conectarse No Conectarnos Conectarnos entre todos Para afirmarnos No para discriminar No para apartar Creo que nos está haciendo un mal uso Lo de las redes sociales En cualquier forma La cuestión es ¿Cómo cambiaríamos esta realidad? ¿Qué tenemos que hacer para que Esa práctica Que vaya disminuyendo? ¿Qué hacemos? ¿Denunciamos? ¿Bloqueamos la cuenta? ¿Qué le pasa a la persona que sufre de eso? ¿Cómo va a afrontar lo que le está pasando? ¿Ayuda psicológica? ¿A qué puede recurrir una persona que sufre de discriminación por redes sociales? Es que... Si hay esas reglas Solamente que no son tan drásticas La gente se ha vuelto intolerante Exacto Dicen que es importante Que obviamente no El primer paso para resolver un problema Es que tienes que dar el primer paso Tienes que hacer la propia persona No puede recibir ayuda Si no estás dispuesto a ser ayudada La disposición Y también la disposición de las personas Para poder ayudar Claro Hay... Eh... Líneas directamente Las cuales tú puedes acudir Pero eso es más rica En... Tan común En Perú El único problema También es que No se conocen Las personas no conocen El existente de la familia Entonces todavía tienen que tomar Líneas que son cuentas faltas Y no sabemos quién es directamente Claro Estos comentarios también No solo pueden llegar A tomar medidas drásticas Tal vez no Solamente pueden afectar a las personas Haciendo que Comenzan a tener más incertidades De lo que ya tenían Y de tal manera Que ya no se puede mostrar Nada No puede saciar Es por el tema De con qué Propagina la gente Este también es un problema Es un problema Es un problema Es un problema En referencia A lo que decían Que yo actualmente No... No se toman las medidas necesarias Capaz Podríamos Un país Inspirarnos En... En... Por lo que me parece No tengo nada Podemos empezar Desde... Nuestra realidad Como alumnos Con... Compañeros Que... Tienen más influencia En los medios Como nuestra compañera Que tiene más experiencia En medios de comunicación De redes sociales O sea... Experiencias Que nosotros podemos ver Y que nos pueden ayudar A empezar a hacer un trabajo Claro... Como... Casi todos los días Me pasa Que... Hay personas Que vienen a comentar Sin... Cosas malas O quizás No cosas malas Para ellos Que es lo que piensan Pero... A otras personas Tienen que hacer un daño Como a mí Eh... A mí... No sé... Comentarios directos Ya sea... La apariencia física Y... En... La forma de hablar También Y... Algo que... Probablemente nuestro público Quisiera saber Es... Cómo... Enfrentas tú eso Lo más recorrido que hago Es bloquear Y reportar Porque... Tienes que... Ah... Al no verlo... No puedes De nuevo De nuevo Pero... Instagram No... No... La verdad que no Eso es el problema Porque... Bueno... ¿En qué sirve Si la persona Va a crear su pretensa Y va a seguir Lo mismo? Claro... Es caer en lo mismo Se dice que él tiene seguridad A reportar la bloquear Pero no es imposible Segur. Claro... No importa la edad que tengas Las autoridades Siempre van a caer Contigo Te van a hacer sentir mal Cualquier problema Comentario Ya sea... O por alguna Discriminación Que te ponen En los comentarios Un mensaje Bueno... Evitar que... O sea... Lo que queremos hacer Es que... Realitar la discriminación Sabemos que Es muy... Es probable Es imposible Pero... Otra medida Sería... No se perciba Lo que se puede hacer Es minimizar O sea... Reducir la falta Las instancias de... Concentrar a las personas Para que eviten La discriminación Para que eviten ¿Entiendes? Pero... ¿Cómo lo hacemos? Este tema ¿Por qué hay muchas personas Que lo hacen en forma de roma? La discriminación La discriminación La discriminación Temprana Claro... A mí... Muchos jóvenes Cuando usen las redes sociales Capaz suena muy sobreprotector Pero... En esta cuestión Es necesaria La verificación De los padres Tan solos Tan solos Porque hay miles de páginas Que hablan mil cosas Y... Una es serán Estar persiguiendo Noticias Fuerzas Perderas o falsas Y son... Y si son falsas Es peor aún Te están engañando Y al no tener una supervisión Que te pueda voluntad Estás Te publicándote a ti mismo Y en el camino A otras personas Creo que alguien está diciendo Sobre todo lo que lees Somos una esponja No somos sabores Tenemos que verlos Desde un lado Desde un lado Desde un lado No porque nuestros padres Son los metiches Son los aburridos Son los aburridos Son los aburridos Sino... Más por desaseguridad La confianza Y... Todo lo que se ve Guardiado en este tema Siento que A la imagen Más como a Peck Parece cuando empiezas a ser El hecho Que... Tanto te comentan Eso... Lo que te dice Ya sea La nariz Al cuerpo Te mantienes Estos comentarios De cada vez diferentes Con este tipo de comentarios Que se vuelve Una enfermedad mayor Y si no vas a pensar Que no te veas De esta manera Y aparte de que Ahora existen Desde que El seriotipo De un médico De un hombre Que es difícil llegar a hacer Vamos a recuperar Y hablar más Sobre nuestro tema central Pues... A ver... La discriminación La discriminación Para hacer Un acto discriminatorio Necesariamente Creo yo Que se tiene que poner Poder en algo Ya sea Poder mediático Poder en el salón Hay diferentes tipos De discriminación Y diferentes tipos de poder Ahí yo no estoy tanto de acuerdo Yo creo que para realizar Un acto de discriminación Tan solo necesitas Inmigrar Inmigrar Y hacer sentir mala A una persona Es necesario que tengas Algún tipo De... 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 porque son publicaciones que solo te llevan tus clientes son recordadas es la repercusión de las redes sociales al igual que los memes o sea que pone a dos personas una persona blanca y una persona negra y comienza a hacerlo como tipo broma pero al final ya no termina siendo broma para todos los demás pero ya hablando de eso algo que viene pero tenemos que tener cuidado con lo que decimos como nos despedimos claro, hablando de lo que decían los memes, los chistes negros el humor pero cuando se dice que un humor es malo ese es el tema cuando ofende a la persona la persona es la más risa porque están ofendiendo a la persona ella se ha descapacitado es bueno cuando no causa la risa a toda la vida como el tórico hay un sábio en un día el chiste para que sea chiste pero eso en realidad no importa no importa si un meme o todo se verá hacia otro si generalmente a una persona le parece gracioso esa persona puede seguir publicando y publicando y eso no importa que le llamamos también entonces entonces llegaría a ser un punto de solución pero eso también sería un poco intolerante porque estabas cerrando las formas en las personas o sea, lo que piensas o sea, cuando un comentario malo se vuelve una discriminación como te decía cuando en ese comentario de migras a una persona por éxos y éxos con tan solo el acto de insultar o de otra persona ya desconsiderado discriminación no sería intolerancia hay que verlo de otra perspectiva ahora la disminución a grupos grandes ya porque no estamos hablando mucho de eso entonces, grupos grandes ¿qué opinamos sobre las disminuciones de grupos grandes? ¿cuál grupos grandes es exactamente? ¿a quién te refieres? grupos religiosos grupos políticos comunidades ¿cómo abarcan nuestros temas? ¿qué pasa si ese grupo sufre discriminación? ¿qué hace el grupo? ¿cómo lo vemos? vemos, por ejemplo si tú estás en contra de algún movimiento político y ves que ellos están subiendo la discriminación como tú no te pareces en forma de pensar no te vas a poner de otro lado te vas a defender entonces sería más sobre la perspectiva de cada persona es discriminación si me conviene no es discriminación si no me conviene ¿cómo estás pensando? ¿cómo estás pensando? ¿cómo estás pensando? ¿cómo estás pensando? en sí lo que me dice por lo de un mundo grande es la competencia si a mí me conviene no es discriminación pero mucho va a defender pero bueno no depende no justifica nada una discriminación si me parece bien a mí si es discriminación es discriminación no quiere decir que porque a mí ese grupo no comparte la idea vaya está bien que piense que si lo están discriminando sea lo correcto pero lo describimos en el tema de la intolerancia entonces es que no tiene nada que ver con eso o sea el tema de la discriminación sigue abarcando en es que nosotros se le quie o sea al final de todo es una decisión o sea hay ciertas cosas que nosotros hacemos que se podrían considerar discriminación pero no están a tan grado por ejemplo al elegir un grupo no tú elegís a lo que te conviene es que a partir es que es a partir de la conveniencia o a la exclusividad a la exclusividad es que la exclusión ya es aparte o sea producir o hacer abarca el tema de la discriminación pero tú excluyes a que no te cae 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 son prejuicios el tema es que tenemos que estar los prejuicios de la sexualidad ya o a que eso nos puede perjudicar si o no ya que pues estamos hablando de redes sociales entonces esta responsabilidad no recavería solamente del sexual sino también de las compañías de la sexual bueno si hasta ahora creo que ninguna red social sea las nuevas visiones que están interesantes que fueran de 5 meses te muestran reducir mucho el aposo o la discriminación ahora que estamos hablando de redes sociales tienen a las empresas por ejemplo que las empresas no contratan a una persona que tenga un tipo porque es diferente a las demás y tienen un cierto estereotipo de persona para poder contratar eso es discriminación eso es que no se inclusivo también eso es un punto fundamental porque ya sería más el algoritmo de la plataforma que quiere mostrar cómo nos quiere vender lo que nos pone o sea la red social es muy distinta claro porque se basa en un estereotipo de consumo pero ya está en un estereotipo de consumo es que muchas veces el algoritmo no es algo para no es algo general sino es algo para ti el algoritmo va a depender de las formas o de las cosas que tú veas o consumas yo siento que en mi opinión debería ser todo lo contrario porque es una persona que es diferente de las demás que es única y llama mucho más la atención dependiendo si llama la atención por ser diferente ¿cómo se van a sentir identificados los demás? claro pero hay muchas personas como él digáse pero hay que es diferente hay que hacer que es diferente ¿por qué pudieras hacer que es diferente? bueno hay más el discernimiento de que cada persona es único y diferente porque votando entonces cada uno es diferente entonces significa que no somos iguales el tema va que la discriminación es a partir de las reglas que se nos permite es que la sociedad rige normas para poder normalizar la sociedad entonces a base de todo lo que nos venía hablando comentando y socializando a qué conclusión nos pueden llegar ¿cuál sería la sensación para tratar de ello? ¿en qué soy yo? odiar sabemos que es un sentimiento odiar es una discriminación pero no es un delito siempre y cuando no englobe la violencia y la discriminación contra la otra persona entonces tras la reforma de la policía del código penal ya se vuelve un delito entonces la iniciativa al odio es lo que se tiene que denunciar como consejo es el término de discusa de odio que se puede llevar a eliminar lo contrario entonces nuestra conclusión más aceptada pudiera ser denunciar para ayudas a donde puedan pero si denunciamos a cada rato si decimos nosotros a nuestra percepción que es discriminación se va a volver un pago o sea lo primero que tenemos que hacer es centrar más el tema de discriminación especificar lo que es la discriminación y hacer entender a la población que debemos combatir esto porque las desigualdades a niveles físicos sí se dan pero a niveles intelectuales no tanto debemos no debemos discriminar el tema intelectual ni tampoco por las apariencias en la actualidad ahora existen almudas claro es lo que decía de esa ¿dónde podemos buscar las salidas? ¿dónde podemos? hay una red que se llama www.nadi.com www.adio.com que tú puedes llenar es lo contrario y es un tipo de aplicación que te puede ayudar pero si estamos en el país en nuestra ciudad ¿qué programas existen? ¿qué programas existen? ¿qué programas existen? algunos contactos que pueden servir para que el médico que nos esté viendo pueda recibir a ellos ¿qué programas existen? acá el ofrece ayuda social a los que sufren todo tipo de discapacción o algo que nosotros podríamos ver no es defender a las personas que sufren esto ya sea no contribuyendo al ciberbullying los que sufren tampoco podemos eh pero se veriza que es bloquear pero ¿a dónde acude una persona que eso se disminuye? a la policía emocional ¿a las disminuciones? a la policía nacional teníamos que ver también el tema de eh si como los gobiernos o el gobierno sabrón el tema de la discriminación eh si bien tenemos el municipio de la nosa el municipio de la municipio de la mujer y población de los que sufren gastos también tienen que recorrer a psicólogos que nos van a ayudar si es eh estudiando ¿pero qué podría hacer alguien en la edad que sufre este tipo a dónde puede atender yo creo que también podría ser un psicólogo que te puede ayudar en el sentido emocional pero en el sentido que tú puedas solicitar esos mensajes yo creo que debería concientizar a las personas para que puedan vivir y y y y siento que como nosotros como somos adolescentes podemos recorrer a los profesores bueno gracias por escucharnos hasta la próxima aplausos 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 a los profesores Gracias por ver el video.